Hola y bienvenidos a Pokémon Play Platinum Bueno, también quiero especificarles que le venía a un solo Pokémon Que esto lo dice en el capítulo anterior Lo que están en 14 subidos niveles, nada más Dos niveles muy sencillos Y nos quedamos justo en razones En donde vimos a esta tía No sé qué será Pero que será la de Liderte de Gymnaki Tengo presentimiento de la de Liderte de Gymnaki Ahora vas a que me equivoqué Oye ¿Viste algún video en esta ruta? No Ah, perdón No me he presentado Me llamo Jessica Soy la líder... Soy la líder de Ciudad Ignore Llamame el crack adivinador Hostia Yo iba... Yo iba... A... A retarla Lo siento pero... El gimnasio está cerrado Parece que los MIGs están agresivos últimamente Y no se sabe por qué Si encuentras algo, infórmame Si encuentras algo, infórmame En un sitio de Word Hágame en la ciudad Adiós Shadow bestiam en vez de fin usa corte vuelve pa 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 bueno quiero ver es para los otros un poco me lo ponen aquí Pokémon mierda en serio eh hay gente que le puede gustar gustando a revoluciones que tienen dos pero a mi no me gusta no me gustará empieza a hablar mmmm ven a pite ven y pide tengo que experiencia rica 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 no no ya por favor dime que tengo algo no 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 se muera es mi no nada Ay, sí, cierto, chicos, un nivel más y evoluciona, un nivel más y evoluciona Crocony. Evolución del día, ¿y really? Venga, venga, eh, eh. Perdonad la voz, por favor. Voy a ver, ¿vale? Lo necesito más, hace evolucionar tu todavía, ¿vale? Pero antes de evolucionar, me voy a aprender a bike. Hmm, extraño cuando toma ahí, ¿no? Venga, ya, que quiero que evolucione. Toma ya, what's Totoday is Embolyic. Dam, 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 da, dam, 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 dam. Morán. Totoday is Evolucida, me encanta Crocony. por favor esto va a eliminar en el sentido de que verón con chico le llegaron a caer con chico y darme el voto no tiene forma informa la primera movil tiempo de montaña como la segunda el tiempo superhéroes un barrio gracias no llegaste mi último restaurante mi único restaurante oye por que no me... LOL pero cada cosa se me... quiero no se se me cae de quedar quedado como bulleado no me jodas la verdad que tengo un bokemo bueno chavo con te pro mi... te pero como te prometí hace mucho tiempo vamos a hacer si fue en el capítulo te dio a ver ostia perfecto y yo como un pringa hoy teniendo el perfecto que pedro soy pero no, que somos leones o huevones leones o huevones, leones o huevones y me saco un tipo a planta y yo saco un tipo drenadores, eso me mata poquemos CHARLET MEAN tengo un tipo que no te saco conmigo mismo asco a destrozarlo asco a destrozarlo donador que usa que esto todavía no tengo tiempo de agua pichu eres mi última opción que no te le veré a nada amigo mio que golpe cae esa puedo decirte en el último opción que lo pongo acá p p p p p p p en la que me dio cuenta de gilco que yo que casi no uso pociones ni a ver el estilo yo veo que son importantes creo que en el lbs por un nivel es mas fuerte que el vamos sin furia, con furia amigo mio este mierda hijo de puta toma ya, toma ya que eres mas fuerte, creo que no eres un tonto ahí toma ya, joder nivel 10 también para mi pichu i un día a volver a un lo que es que el pan si tienen un borde la niña las cosas no como más en mucha publicidad y el fenomen y creo que estáis en algo y no me di cuenta Bueno chado, nos veremos Tio, adiós Ostia, por aquí Se acaba de meter un niñado Ostia ¿Tú quieres hablar de lo que? Un enterador Pimpirila Coño, no lo falles Mira Ah, un PS, ¿qué tienes? ¿Found of Focus o qué? Debo tenerlo a Found of Focus porque, joder Coño, no falles Coño, no falles Coño, no falles Oh, si no falles Coño, puedes despejar Se que fue por el ataque de arena, no debes disculparme Mim No, no falles Parece que los que amigos están aquí Copón Comed Y yo me paso del entrar ahora Coño, no se hace con él ¿Qué hago en todo? Me lo va a destruir ¡Mierda! ¡Perfecto! ¡Mierda! Este clame no pone con nosotros ¡Krokram! Hemos vivido maravillosas aventuras ¡DESTROSÉMOSLO! VENGA 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 Neh, 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 neh Me quiero gastar PC Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video